Ella probablemente no olvidará qué hacía en el momento que recibió la noticia del fallecimiento de Fidel ni la zozobra al ver la confirmación de Raúl en el televisor. Cantarle al comandante en jefe, eso tampoco lo imaginó. Cuando leí la letra siempre pensamos al momento en la canción de Chávez, que realmente es una canción hermosa y que marcó también al pueblo de Cuba y al mundo entero. Pero esta es una canción diferente. Siento que siempre la gente sacó al principio la comparación de una canción y otra, pero creo que cada canción es diferente y cada canción refleja cómo era realmente cada uno de ellos dos. Y esta es una canción muy hermosa, tiene frases que te llegan muy hondo. Escrita por Raúl Torres y con la dirección musical de Pancho Amat, cabalgando con Fidel se ha convertido en himno. Acompaña a los cubanos desde los primeros días del luto nacional. El pueblo cubano demostró qué es lo que va a pasar con Cuba. Había que ver a las personas llorando, era realmente impresionante. A nosotros nos pasó estar cantando la canción en La Julia, un lugar de grama, y que nosotros tuvimos que cerrar los ojos porque todas las personas estaban llorando. Y donde quiera que llegamos a ensayar, las personas comenzaban a llorar. Y para nosotros era muy difícil porque nosotros también teníamos ganas de llorar, pero teníamos que seguir cantando. Al lado de Eduardo Sosa, Raúl Torres y Luna Manzanares, Agnes se siente aún pequeña. Sin embargo, la repartición inicial de las estrofas cambió y ella terminó, también para su sorpresa, encargándose del cierre de la canción. Dicen que en la plaza esta mañana ya no caben más corceles Henry Pérez y Laura Roque, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. De héroes de espaldas aladas Que se han dado cita aquí Y delante de la caravana Lentamente sin jinete Un caballo para ti ¡Gracias!